Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Entonces, esperamos un momentico que se ingresen todos. Bueno, perfecto. Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a un nuevo webinar de Ansar Training Organization. Gracias. Les damos la más cordial bienvenida, siendo la 1101. Para las personas que nos visitan por primera vez, mi nombre es Robinson Sánchez. Soy el gerente de Ansar Training Organization, centro de entrenamiento certificado por la DGAC del Perú, bajo el certificado número 005. Nos dedicamos a todo lo que es instrucción de personal aeronáutico especializado, bajo la parte 142. Como la mayoría de ustedes saben, cada ocho días, sobre todo en esta cuarentena, hemos estado desarrollando seminarios, webinars, talleres, para refrescar esos conocimientos que de pronto no estamos utilizando por el hecho de estar en tierra, en esta oportunidad. Vamos a tratar un tema interesante, aclarando nuevos conceptos de aproximación instrumental. En esta ocasión nos acompaña el capitán instructor de vuelo, Andrés Sierra, una persona con bastante experiencia. Se ha desempeñado en el área de instrucción de diferentes compañías. Experiencia en los equipos Twinoter, ATR-42, Boeing 727, para la empresa ASE, es una compañía bien recordada por los colombianos. Pronto acá tenemos bastante audiencia colombiana, bienvenidos. MD-8283, Embraer 190, Boeing 737-NG, para la compañía Aerorepública, y su filial Copa Airlines. Y Airbus 320 para las compañías LAN y actualmente Viva. Entonces, bueno, agradecer la aceptación del capitán Andrés por estar en esta oportunidad nuevamente con nosotros. Y capitán, muy buenos días, bienvenido. Y en nombre de Ansar, muchas gracias por compartir su tiempo. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a Robinson, a Ansar, por la invitación de compartir este espacio con todos ustedes, sobre todo en estos momentos tan difíciles para la humanidad. Y bueno, son muy difíciles, pero también con muchas oportunidades de aquí en adelante. No es sino que me dé la autorización, Robinson, y si está de acuerdo, tenemos ya 104 participantes y empezamos. Perfecto, capitán, muchas gracias. Bueno, les explico un poco la metodología que vamos a utilizar. Vamos a desarrollar la charla. Vamos escribiendo las consultas, las dudas que tengamos, las vamos escribiendo en el chat. Y al final de la charla, haremos una ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, ahí filtraremos todas las preguntas que pronto no se hayan contestado con el desarrollo del tema. Bueno, capitán, lo vamos a trabajar de esa manera y muchas gracias nuevamente y adelante. Robinson, muchas gracias. Voy aquí a compartir mi pantalla. Me informan si ya la tienen a la vista. Perfecto, ya la tenemos a la vista. Muy bien, el día de hoy entonces vamos a hablar y vamos a aclarar muchos conceptos sobre las aproximaciones instrumentales, los conceptos nuevos que se han generado en los últimos años sobre todos estos tipos de aproximación instrumental. Nosotros veníamos acostumbrados, digamos los que ya llevamos varios años en la aviación, a muy pocos tipos de aproximación instrumental. La más conocida por todos nosotros y la más utilizada alrededor del mundo es el ILS. ¿No es cierto? Todavía sigue siendo la más utilizada y durante muchos años ha sido la más confiable y la más utilizada en todos los países. Lógicamente este tipo de aproximaciones tiene sus restricciones. Una de ellas es que solo permite aproximaciones straight in, o sea, son con un tramo de entrada directo. Y el costo de implementación y de operación de este tipo de aproximaciones o de procedimientos es bastante alto. También en años pasados se intentó mejorar este tipo de aproximación de precisión con aproximaciones MLS. Estas son las Microphone Landing System. Era un tipo de aproximación que mejoraba un poco la confiabilidad, también daba un rango más amplio de interceptación de la senda, de ambas sendas. Sin embargo, sus costos de operación también eran muy altos. Y no tuvo el éxito o no tuvo la expansión que pensaron en un momento que iba a tener este tipo de aproximaciones. Ya inclusive está entrando como en desuso. No se están utilizando en todos los países. Teníamos la aproximación localizadora. Lógicamente pues la conocemos, hace parte de las aproximaciones ILS sin la senda de planeo. En la localizer Bad Cause, teníamos aproximaciones como la BOR, de no precisión. Listo. También con todas sus restricciones. Sabemos que las aproximaciones BDR y las MBS están ligadas a la posición donde se coloque la radioayuda. Y lógicamente también no solo tienen tramos rectos, no pueden tener tramos curvos. Entonces eso generaba o genera muchas restricciones para este tipo de aproximaciones. Esas, digamos, son las tradicionales, las que estábamos acostumbrados durante muchos años. Eran todas estas. Pues con algunas variaciones BDR, DME, etcétera. Ya empezamos con el concepto de navegación satelital. Y empezamos a ver otro tipo de terminologías y de tipos de aproximaciones como es la GLS. De la cual vamos a hablar mucho más adelante en esta presentación. Las aproximaciones que antes llamábamos ARNAP-GNCs. Ya tienen un, ya por fin tienen, le cambiaron el nombre a lo que debe ser, que son aproximaciones RNP. Estas aproximaciones ARNAP-GNCs se dividen según el tipo de mínimos. Agregamos ARNP con mínimos del NAB, AP con mínimos del NAB-B-NAB y ARNP con mínimos del IPV. Localizer Performance with Vertical Guide. Esta también se llama SLS. Más adelante vamos a ver el por qué de ese nombre para este tipo de aproximación. Y bueno, ya seguimos con más. Tenemos las Avernada Parantí, que son las que gracias a Dios ahora ya les cambiaron el nombre por Avern PIDR, que también están dentro de este concepto de aproximaciones PDN. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos otros conceptos como el PAR, tenemos un concepto que más adelante vamos a hablar, no necesariamente aproximación, que lo se llama el RBFP. Y también vamos a tener unos conceptos de ciertos operadores o ciertos fabricantes, como es el FLS, y mirando hacia el futuro, el XLS. Entonces, ok, es la cantidad de conceptos diferentes que tenemos acá, que tenemos los pilotos que tener en cuenta y conocer a la perfección, entender cada uno de ellos. Y lógicamente esto se nos hace un poquito complicado y lo que vamos a hacer, lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es volver esto un poquito más fácil y más entendible para todos. Esto no para acá. También hay otros conceptos. Miren los conceptos que tenemos ahí de tipos de procedimientos. NPAs, PAs, APs, non-precision approach, precision approach, approach procedure with vertical guidance. Listo. Entonces, ¿qué son estos? ¿Qué son estos tipos de procedimientos? Hay muchas dudas en la gente que está volando en este momento. Y quisiera que ustedes pusieran en el chat, venga, les hago una pregunta. ¿Una non-precision approach podría ser APB? ¿Una precision approach es APB? ¿O estos son conceptos totalmente separados? ¿Qué dicen ustedes? Si quieren, copian a ver en el chat y vemos las respuestas. Bueno, creo que todo el mundo está muy tímido acá. No estoy viendo respuestas de absolutamente nadie. Separados. Dice Lorena Santa Fe. Muy bien. Bien. Son conceptos distintos. Correcto. Así está muy bien. Correcto. Todos ellos son conceptos diferentes. Vamos a empezar por esta definición de estos tipos de procedimientos. Ok. Entonces, ¿qué es un non-precision approach? Un non-precision approach es una aproximación que está diseñada bajo un concepto de dos dimensiones. Y vamos a empezar a utilizar esas palabras. Dos dimensiones y tres dimensiones. Que lo vamos a ver mucho durante toda la presentación. Entonces, las non-precision approaches están diseñadas bajo el concepto de dos dimensiones. ¿Qué quiere decir eso? Que solo están diseñadas bajo una guía lateral. No tiene concepto de guía vertical en el diseño de la aproximación. Ok. Aquí vemos una aproximación de Talara. Es una aproximación BWR de la pista 1.7. Esta es una non-precision approach. ¿Y cómo las identificamos? Mucho más fácil. Listo. Es súper sencillo identificar una non-precision approach. Vamos a utilizar aquí la pluma y vamos a ver los mínimos de una non-precision approach. Con este pulso de maraquero que tengo yo, siempre van a estar con un MDA. Minimum Descent Altitude. Ok. Listo. Esa es la forma más fácil de identificar una non-precision approach. Listo. Entonces, ¿cuáles son las APDs? Las APDs son aproximaciones ya diseñadas bajo el concepto de 3D, en tres dimensiones, incorporando una guía vertical. Pero, ¿qué es lo que la diferencia con las aproximaciones de precisión? Lo que la diferencia es que no cumple con esos requisitos de ser, digamos, tan precisas como una aproximación de precisión en términos de mínimos. Ok. ¿Cómo se identifican estas? Los mínimos. Listo. Vamos a ver los mínimos. Los mínimos de una APD es, están dados por Decision Altitude o Decision Heights. Ok. Listo. Entonces, vemos una aproximación RNP-AR en Lima. Ok. Esta no es una non-precision approach, que mucha gente podría decir, no, es una non-precision approach con APD. Así no es. Ya el concepto es que esta es una aproximación APD. Y, un ejemplo, ya que tenemos tantos colombianos, tantos colombianos hoy, una aproximación RNP con mínimos a una BNAV en Santa Marta, no es una non-precision approach, es una aproximación APD. Ok. Listo. Y la tercera, ya son las precision approaches. Listo. Son diseñadas también bajo el concepto de tres dimensiones, de 3D. Los mínimos están dados también por Decision Altitude o Decision Height. Ok. Pero si nosotros vemos bien esta carta de la aproximación ILS 1 de la pista 1.5 en Lima, también nos vamos a dar cuenta que tendría dentro de ella una aproximación que es de qué? De dos dimensiones, ¿no es cierto? Que es una localizer cuando el gladeslock está fuera de servicio. Listo. Entonces, esa sería una non-precision approach. Entonces, estos son los tres tipos diferentes de procedimientos. Ok. Y los vamos a tener ahí muy claros porque vamos a trabajar con ellos de aquí en adelante. Bueno. Miren estos mínimos que traje de una carta francesa. Esta es una carta de aproximación en Toulouse. Listo. Tiene en mínimos el map con una nota que dice que está diseñada para ser volada con Continuous Descent Final Approach. Listo. ¿Cuál es la diferencia con la que tenemos al lado del map de map? Y esta. Esta simplemente es la forma como yo hago ese Continuous Descent. Ok. Ejemplo. Si que tenemos aquí pilotos, pilotos de hermas. Este tipo de mínimos los utilizan en caso de estar volando con Fly Parangle. Ok. Donde yo soy la persona que tengo que generar ese ángulo y llevar el ángulo. No estoy sacando ese ángulo de aproximación. No lo estoy sacando del FMGS. Sino que lo tengo que generar yo mismo. Listo. Sigue siendo una aproximación de no precisión. A pesar de que los mínimos, como le ven ahí abajo, esto solo se da en Francia. Dice Decision Attitude y Minimum Descent Attitude. Más adelante vamos a ver, y es que los franceses en este tipo de aproximación incorporan de una vez el concepto de WA. O sea, entonces no hay que hacerle la suma que generalmente nosotros le hacemos a este tipo de aproximaciones cuando las volamos a constant ángulo. Ok. Bueno, pero entonces ¿qué hizo OASI? OASI en los últimos años dijo, venga, hay un problema con todos estos tipos de procedimientos, todos estos tipos de aproximaciones. Vamos a organizar un poquito esa clasificación de las aproximaciones. Entonces, lo que vimos antes de los procedimientos, nos dijeron, hay dos formas de clasificar las aproximaciones. Una es por procedimiento, otra es por operación. Y los procedimientos, pues, ya los tenemos claros. Es la forma como se permite navegar esa aproximación dependiendo de la infraestructura, ya sea de PN o basado en radioayudas en tierra. Y la otra es la forma como operamos el avión dentro del procedimiento. Entonces, ellos dijeron, no, vamos a tomar la forma como se opera la aeronave para poder clasificar las aproximaciones. ¿Listo? Vamos a encargarnos solo de ese tema de la aproximación. Entonces, ellos dijeron, listo, según como se operen las aproximaciones, las vamos a dividir en dos. Según los mínimos y según la forma de vuelo o el método de vuelo que se aplique en la aproximación. Entonces, para los mínimos, ellos dijeron, vamos a dividirlos en dos. Tipo A y tipo B. Entonces, las aproximaciones tipo A son las operaciones de aproximación instrumental con mínimos de 250 pies o más. Y las tipo B con mínimos inferiores a 250 pies. ¿Ok? Este es, digamos, el básico de esta clasificación por mínimos. 250 más, 250 o menos. Perdón, inferiores a 250 es exactamente el término. La otra es por metodología de vuelo. Y entonces, ahí es donde viene el tema que les hablaba ahorita de las dos dimensiones y las tres dimensiones. ¿Ok? Entonces, ellos dijeron, listo, entonces, unas aproximaciones van a ser de dos dimensiones que no incorporan el componente vertical y las otras tres dimensiones que incorporan el lateral y el vertical. Entonces, ahí pusieron los tipos de procedimientos y los pusieron en alguno de estos dos categorías de metodología de vuelo. Bueno, para las 2D, entonces, están todas las non-precision approaches. Las localizador, las VOD, las NDB, las localized performance, pero sin vertical guidance, que también podrían existir. Las RNPs, y bueno, es el nombre anterior de las RNPs también. Estas RNPs serían solo RNPs, pero sin RINAP, o sea, solo con mínimos de ELNAP solamente. Tenemos entonces, las de tres dimensiones, entonces, ahí están todas las APDs, que están las RNP approaches, con mínimos de NAB, o BARBINAB, o RNP approaches con mínimos de SBAS. ¿Listo? Y también están todas las aproximaciones de precisión, los precision approaches, que están las ILS, las NLS y las GLS. ¿Ok? Y vamos, ahora, más adelante, vamos a hablar de cada uno de estos tipos de aproximaciones con el sistema de aumentación que necesitan algunas de ellas y todo esto. Bueno, vamos a hacer entonces el análisis de esta aproximación en TRUS. Quiero que también nos escriban ahí qué tipo de aproximación es por mínimos. Y vamos a analizar uno por uno de los mínimos. ¿Listo? Entonces, recuerden, tipo A son interiores de 250, perdón, 250 o más. Todos estos mínimos, estamos viendo acá, son superiores a 250 pies. Evidentemente, es una tipo A. Correcto, todo el mundo está contestando que es tipo A. Perfecto. ¿Es 2D o es 3D? Entonces, depende, ¿no es cierto? Depende del tipo de mínimos. Tenemos mínimos LNAB-BNAB. Si son LNAB-BNAB, entonces son 3D. Tenemos mínimos LPB. Y en ese caso también sería 3D. Pero tenemos mínimos MDA. En este caso es una aproximación 2D. Correcto. Así es. Listo. Ya tenemos más o menos claro esa clasificación, tipo A, tipo B. Dos dimensiones y tres dimensiones. Según el tipo de aproximación. Este es como el summary que saca la base en el anexo 6. Hablan de este tipo de aproximaciones en el documento 44-44, en el anexo 6. Y también lo combinan con la información que está en el anexo 14 del tipo de infraestructura necesaria de la pista para las aproximaciones. Entonces, ahí está simplemente un summary. Si ustedes quieren tener este cuadro, pues igualmente esta presentación va a quedar disponible. Pero es un cuadro que resume absolutamente todo lo que estamos hablando en este momento. Otra cosa que ellos proponen con esta nueva clasificación es que están diciendo que para pistas que no tengan infraestructura para aproximaciones de no precisión, ellos permiten que se diseñen procedimientos de aproximación de no precisión a este tipo de pistas con la condición de que se operen bajo a BMC. ¿Ok? Este es el summary de todo lo que acabamos de hablar. Bueno, vamos a hacer un repaso, entonces, de los sistemas de aumentación que tienen los sistemas PDN y sirven para estos tipos, para diferentes tipos de aproximación. El primero es el G-BAS, el Ground Based Augmentation System, ¿listo? Que también se llama Local Area Augmentation System, ¿listo? ¿Qué es esto? Y entonces, pues estamos, digamos, operando bajo la normativa de PDN, donde los satélites nos dan una posición. Entonces, para hacer más precisas las aproximaciones, se inventaron este sistema que incorpora unas antenas receptoras de G-BAS en las zonas cercanas a los aeropuertos, con la posición de estas antenas receptoras, que lógicamente las conocen, y un computador central recopila toda esa información, esa información ajusta la posición de los satélites con la ayuda de la posición de las antenas receptoras, y después con esta posición ajustada, le emite nuevamente al avión por medio de una antena de DHF ya la posición más completa. Esto permite, este sistema permite que se incremente la integridad, la precisión, la disponibilidad, de los sistemas PDN, y es por eso que con este sistema vamos a ver que hay unas aproximaciones, que se llaman las BOLs, que ya están operando con mínimos de categoría 1, inclusive se puede hacer, se podría hacer Autoland, y están en pruebas los dos operadores más grandes para hacer categoría 2, con este tipo de aumentación, y están en trial o están estudiando si lo pueden llevar a categoría 3. Ese es el primero. Listo. El segundo es el ESVAS, Satellite Based Augmentation System. Listo. Que en Estados Unidos el sistema se llama el WAS, Wide Area Augmentation System. En Europa es el ECNOS, el GAGAN el de India, y el EMSAS el de Japón, hay otros por ahí en estudio y en desarrollo en otras partes del mundo. Básicamente, digamos que la filosofía de operación es parecida. Ellos tienen unas estaciones en tierra a lo largo de todo el territorio, con posición conocida que reciben la información de los satélites, ya sea de GLONASS o de GPS, en este caso de GPS es lo que estamos viendo acá, porque es el WAS, transmiten esa información corregida a una estación máster, y esta estación máster la retransmite a unos satélites geoestacionarios, que le mandan esta información ya de la posición corregida a la aeronave, incrementando la precisión. Listo. Digamos que este no es tan preciso como el anterior, pero sí mejora mucho la navegación y la precisión de la aeronave. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien. Vamos entonces a hablar, ahora, vamos desde lo más general hasta lo más específico. Listo. Vamos a hablar de los tipos de aproximaciones. Listo. Empezamos con el primer tipo de aproximación, y es que vamos a hablar de las aproximaciones RNPs. Listo. Antes estas aproximaciones en las cartas las veíamos como las RNAP-GNCS o RNAP-GPS, según donde fuera, pero siempre todos sabíamos que estas aproximaciones eran RNPs approaches. ¿Ok? Simplemente que en la carta la veíamos con un nombre totalmente diferente. Ya, como les dije, eso cambió. Ahora, en la carta las vamos a encontrar como RNPs solamente. Esta es una carta de Piura, RNP solo para la pista 1-9. Listo. Es entre comillas New Concept, lo ponemos ahí porque ya pues lleva algunos años. Todos estos conceptos ya llevan algunos añitos. Entonces, hablamos de estas aproximaciones RNP. ¿Ok? Estas aproximaciones RNP son diseñadas bajo el concepto PDN, como todos sabemos, y podrían tener diferentes mínimos. ¿Ok? Aquí hay una carta que tiene mínimos LNAP. A, lógicamente, mínimos LNAP con un N, D, A. ¿Ok? Es una aproximación entonces de 2D. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos este tipo de aproximaciones, ellas están diseñadas que no necesariamente el piloto la debe operar con un Constant Tangle en el tramo final de aproximación. ¿Ok? Sí es recomendado hacerlo de esa forma. El Constant Tangle, pues, nos evita, pues, inclusive muchos accidentes, muchos CIFIC, muchos errores. Entonces, todas las agencias internacionales y todos los operadores siempre recomiendan que ese tipo de aproximaciones sean voladas con un Constant Tangle. Pero la forma como se diseñó la aproximación no incluye, no obliga volarla de esa forma. Como no obliga volarla de esa forma, entonces yo podría estar diciendo diciendo que aquí después de el PAP, yo podría estar volando una trayectoria, disculpenme, yo podría estar volando una trayectoria más o menos, más o menos así, manteniendo, bueno, si me quedara derecho, pero bueno, ahí está bien. ¿Eso qué hace? Eso hace que la separación con el terreno sea más alta, obligatoriamente más alta, y los mínimos de este tipo de aproximación lógicamente son superiores a los de una aproximación que es diseñada bajo el concepto del NAP-BINAP. Si nosotros volamos este tipo de aproximaciones, como es lo recomendable, que es volada con un Constant Tangle, al yo llegar al NDA y digamos que yo iniciara el sobrepaso, no tuve la pista a la vista en el NDA, y estuviera obligado a iniciar el sobrepaso, la inercia del avión hace que yo pueda tener un sinking muy importante. Ese sinking podría ser inclusive de unos 50 pies. Pero bajo los principios del diseño de este tipo de aproximaciones, nosotros un NDA no podemos bajarnos ni un solo pie. ¿Ok? Entonces, como sabemos, nosotros a este tipo de aproximaciones le deberíamos hacer una adición al NDA para evitar bajar por debajo del NDA en caso de un go-around. Listo. Esta adición depende de los operadores, depende del tipo de avión, pero lo que recomiendan generalmente es que podría, debe ser más o menos de unos 50 pies. ¿Ok? Ese resultante, ese decision altitude resultante es el que se llama the right decision altitude. ¿Ok? DDA. hay, digamos, formas de revelar este tipo de aproximaciones. ¿Ese les tiene, tiende, 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 tiende en cámaras? Decirle a Jorty que sí, que tiende la cama. Bueno, continuemos. Nada, este tipo de aproximaciones, es el constant angle, el constant angle, yo puedo generar, digamos, la forma, o hay fórmulas para sacar este ángulo de aproximación en este tipo, en este tipo de llegadas. Listo. Hay algunas fórmulas como la altitud que voy a descender, la divido por 106 y la divido en el ángulo. Bueno, hay diferentes fórmulas, hay unos cuadros. Por ejemplo, el operador tiene diferentes formas de general, ese constant, continuous descent and approach para este tipo de aproximaciones. Vamos a la misma, a la misma carta, ya con mínimos e-nab, e-nab. Listo. Ya este, este, este tipo de mínimos ya está diseñado bajo el concepto de 3D. Miren que los mínimos son muy inferiores a lo que teníamos solo con mínimos e-nab. Ok. ¿Por qué? Porque miren la, no sé si ahí están viendo el pointer o buscar un puntero. Miren el Obstacle Clearing Surface, que es acá y viene, digamos, en diagonal a la trayectoria vertical diseñada en el procedimiento. En el, esta, esta, esta separación, digamos, que es superior en el punto donde se inicia el ángulo constante, pero al acercarse a la pista, si lo vemos acá, al acercarse a la pista, la separación es muy inferior. Esos, esos dos. Entonces, esto, ¿esto qué hace? Esto logra que los mínimos sean inferiores a pesar de que estamos aproximando en el mismo, en el mismo lugar, en la misma pista, podemos tener unos mínimos inferiores a los que teníamos solo con mínimos de aeronave. ¿Listo? Obligatoriamente, se debe volar con DINAB. Estas están diseñadas bajo el concepto de ARO-DINAB. Todos son familiares con el concepto de ARO-DINAB que depende de la altimetría de la aeronave. ¿Listo? ¿Qué pasa con eso? Y que este tipo de aproximaciones entonces puede tener no digamos errores, bueno, errores por la metrología, por la temperatura, por la presión. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros como pilotos cuando estamos volando este tipo de aproximaciones. APD. ¿Listo? Si yo tengo la temperatura muy baja, ok, entonces ese ángulo de descenso en el tramo final de aproximación digamos va a ser más shallow, va a ser un ángulo menor y voy a estar constantemente mucho más bajo que el tramo deseado, ok. Este es el tramo deseado o el ángulo deseado y si yo tengo una una temperatura muy baja yo voy a estar por debajo, ok. Si está la temperatura mucho más caliente entonces voy a estar con un ángulo superior y voy a estar por encima del ángulo deseado. Es por esto que muchas de estas carpas entonces tienen unos limitantes de temperatura para poder utilizar los sistemas de BNAP. Listo. Entonces vemos por acá las notas de un tipo de aproximación de estas que dice con compensación de par BNAP system procedure not authorized below 15 degrees Celsius. Ok. Por debajo de 15 grados centígrados entonces yo no voy a poder hacer este tipo este tipo de aproximación. ¿Qué me tocaría entonces? Entonces si la temperatura en este caso está por debajo de 15 grados centígrados yo no puedo hacer un procedimiento para BNAP ahí. Entonces yo tengo que hacer corrección de temperatura y no podría operar con el sistema BNAP de un aeronave sea el que sea sino que me tocaría pasar este tipo de aproximación a una aproximación de 2D y volarla con ya sea con flight per angle o con vertical speed según como se vuele en el tipo de avión que cada uno de ustedes opere o vaya a operar. Listo. Si la carta no tiene límites de temperatura entonces a mí me toca hacer esas correcciones cuando la temperatura esté por debajo de cero. ¿Ok? Pasamos al tercer punto de esta misma carta o al tercer mínimo de esta misma carta que son los mínimos de LPV Localizer Performance with Vertical Guidance Listo. Es una aproximación de 3D ¿no es cierto? Miren los mínimos de esta. esta llega a un Decision Height de 219 está por debajo de 250 entonces esta ya podría clasificarse en las tipo B ¿ok? porque es es un equivalente a un categoría 1 es lo como lo están llamando últimamente este tipo de aproximaciones ¿qué se necesita para realizar una aproximación LPV? por ahí hay un micrófono gracias listo entonces ¿qué se necesita para este para este tipo de aproximaciones? este tipo de aproximaciones son las que llamamos SLS S-Bas Landing System requiere que tengamos un Satellite Based Augmentation System en Estados Unidos sería el UAS entonces miren la aproximación que nos da inclusive el canal del UAS para este tipo de aproximaciones ¿ok? equivalente a categoría 1 en unos mínimos inferiores a 250 pies tipo B y es de tres dimensiones ¿ok? SLS quiere decir S-Bas Landing System bueno muy bien esa es la famosa RPV vamos a ver que los mínimos de RPV que es una aproximación S-S-S en muchos aeronaves todavía todavía no está disponible todavía no hay no hay la opción pero va a estar disponible en el futuro en la gran mayoría de aeronaves comerciales la aeronave que estoy volando en este momento que es la 320 todavía no incorpora este tipo de aproximaciones en sus operaciones bueno vamos entonces ya a las authorization required las RNP ARs antes las veíamos en las cartas como las R-NAP A-MP ok ok ahora simplemente van como ARNP y entre paréntesis al final AR que quiere que quiere decir authorization required requiere una autorización en el curso un curso de PNP podríamos hablar mucho más en detalle de cómo es este proceso de autorización de este tipo de aproximaciones entonces este tipo de aproximaciones son de tres dimensiones obligatoriamente es mandatorio que vengan con vertical path angle es considerada APB listo obviamente no es un precision approach es una APB listo qué beneficios trae las AR pues tienen unos beneficios muy grandes y es que pueden incorporar Wages to Picks pueden ser curvas en el tramo final de aproximación el cono digamos o la trayectoria de protección de obstáculos puede ser inferior a una RNP approach normal para el sobrepaso también límites inferiores de protección de obstáculos es mucho más precisa en ese sentido entonces es una aproximación digamos que requiere bastante entrenamiento requiere bastante precisión de la navegación lateral pero no es considerada precisión porque sigue siendo el componente vertical de este tipo de aproximación sigue siendo varo y digamos que esa es la gran diferencia con el SLS el componente vertical de la CLPV es un componente vertical geométrico dado por el sistema de ESVAS entonces por eso es más precisa en términos de mínimos de el componente vertical es más precisa una LPV que una aproximación a R ya que esta es un varo virada ok pasamos a al otro tipo de aproximación que es el GLS GLS landing system este incorpora entonces el sistema de augmentación GLS ok también mucho inclusive es más preciso en la vertical que el S-BAS lógicamente por las antenas que están cerca del aeropuerto son transmitidas vía VHF y la precisión es muy superior para este tipo de aproximaciones ya tenemos unos mínimos que son de categoría 1 con estos con este tipo de aproximaciones nosotros podemos hacer autoland inclusive como les dije ahora ya hay pruebas en aviones de hacer este tipo de aproximaciones con categoría 2 con mínimos de categoría 2 y están en estudio de categoría 3 listo este tipo de aproximaciones ya está disponible en muchos aviones es disponible en el A320 viene ya estándar en 380 350 digamos que hay más disponibilidad de este tipo de aproximación en los aviones ahora que inclusive de las SLS ok hasta ahí todo bien alguna pregunta alguna idea voy a mirar el chat un momento bueno si si lo han visto alguna vez este procedimiento no existe en muchos países y son los procedimientos visuales para ustedes este tipo de procedimiento en 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 ventaja en todo lo que hemos hablado últimamente es un tipo de aproximación es un tipo de 3D 2D por aquí alguien pone tipo A non-position approach como manual 2D tipo A bueno les quiero decir que no encaja en nada este no es un instrumento approach procedure y eso es lo que genera bastante confusión porque digamos en Colombia en Colombia digamos es un país que tiene una regulación como bastante amplia para este tipo de procedimientos pero en realidad la OASI o la DFA no tiene no tiene regulación para este tipo de procedimientos porque no son aproximaciones son procedimientos de vuelo visual que es muy diferente no son instrumento approaches perdón no son aproximaciones instrumentos son procedimientos de vuelo visual entonces lógicamente estos procedimientos de vuelo visual no encajan en los conceptos de ninguno de estos tipos de instrumento approach procedure que pasa y es que en el caso de Colombia los diseñadores lo hacen bajo el concepto de RNPAR pero son procedimientos que deben ser volados durante todo el tiempo con condiciones visuales es simplemente unos procedimientos que están publicados ¿por qué? porque ellos van a mejorar el ordenamiento de tráfico van para los controladores es mucho más fácil saber que todo el mundo va a seguir la misma trayectoria en este procedimiento visual exactamente la misma trayectoria para los operadores es mucho mejor porque va a alinear la posibilidad de incurrir en una aproximación desestabilizada o de pronto un cifrit en la fase final de aproximación por altos ángulos o altos regímenes de descenso cercanías con el terreno alarmas alarmas por terreno en el caso de Nueva York que tenemos ahí digamos para evitar zonas que puedan ser sensibles al ruido entonces tienen muchos beneficios pero no hay en realidad una una legislación para este tipo de procedimientos solo la OFA tiene una orden que se llama la 8260.55 donde habla más o menos de los requerimientos que deben tener este tipo de procedimientos y en el documento 8168 se dice las maniobras visuales como son pero no no habla exactamente de cómo debe ser diseñado y cómo debe ser regulado este tipo de procedimientos entonces los ADFP no son procedimientos de aproximación instrumentos son procedimientos de vuelo visual ok que utilizan la capacidad de las aeronaves para seguir una trayectoria listo es algo importante que los pilotos debemos tener en cuenta déjenme un momento aquí listo entonces una cantidad como les les hablaba ahorita una cantidad de términos una cantidad de formas de volar las aproximaciones una cantidad de aproximaciones diferentes vamos a empezar a operar mucho GLS mucho SLS en el futuro y lógicamente las aproximaciones no van a dejar de existir vamos a seguir haciendo aproximaciones de GLS en algunos lugares del mundo como en Latinoamérica con seguridad se van a mantener las aproximaciones BDR por mucho tiempo entonces los operadores están diciendo venga eso está muy complicado y la forma como se le debe presentar la información al piloto debe ser mucho más fácil ¿qué está haciendo GLS? por ejemplo voy a poner un pues el que conozco en este momento que es yo estoy volando A320 hay una opción en los A320 que debe ser solicitada al fabricante cuando no pues cuando las empresas compren los aviones y es solicitar un sistema que se llama el FLS FMS Landing System ¿qué hace el FLS con las aproximaciones? simplemente reúne todas las aproximaciones RNP DRNVS todas las que son voladas va a revinado y nos las presenta en una forma igual al ILS en este momento listo entonces elimina el tema del WIC como estamos volando esas aproximaciones las personas que ven a negras conocen eso y simplemente nos va a mostrar un light slope generado por el FNS o el FMGS y un localizador también generado por el FMGS entonces la única diferencia que vamos a ver nosotros con una aproximación en el S es que en el FMA en la parte superior vamos a ver F light slope F localizer listo que otro beneficio tiene y es que como hablábamos todas estas aproximaciones inclusive cuando nosotros volamos una aproximación BR o una aproximación NDB en condiciones normales con un final approach nosotros la volamos battery nap cuando viene nuestro avión con esta función de la fábrica esta función es compensada por temperatura que es algo que pues trae un beneficio un beneficio para nosotros los pilotos importante ok está disponible esta función también viene estándar ya en los 350 380 esto no es nuevo creo que está desde 2007 con los 380 y es una opción en los 330 y en los 320 pero Erbas no se queda quieto y dijo venga todavía todavía hay diferencias acá y esto debería ser mucho más fácil entonces ¿para dónde vamos? Erbas dijo venga nosotros debemos mostrarle esto al piloto casi que siempre igual y es incorporar entonces todas estas mismas todo el resto de aproximaciones las Svaz Land System las Svaz Land System el ILS se van a presentar exactamente igual y sólo en la parte inferior del PFD nos va a decir de dónde está tomando digamos la información para generar esos LiveLob y esos localizadores listo entonces ya va a ser una sola forma de hacerla la única que todavía dicen ellos tiene que quedar aparte es la RNPAR sobre todo por sus tramos curvos como tiene tramos curvos no la podemos incluir dentro del concepto de X LS ok para allá es para dónde vamos ese es el futuro en Erbas es simplemente para que la información al piloto sea siempre siempre la misma y sea mucho más fácil bueno esto era lo que tenía para contarles el día de hoy no sé si hay preguntas voy a dejar aquí de compartir mi pantalla bueno entonces terminamos la ronda de charlas iniciamos con las preguntas las dudas que tengan tenía yo por acá una consulta desde Facebook Capitán Andrés decían en el caso de WAS cuando se hace una aproximación se considera como una de precisión hablamos de Wide Area Argumentation System estamos hablando de Satellite Based Argumentation System entonces esas son precision like son equivalentes a categoría uno porque en realidad vienen como vimos un ejemplo en la presentación pueden estar inferiores a 250 pies los mínimos no son exactamente precisión ya las precisión y con Autoland inclusive serían las GVAS las GLS pero el SLS está muy cercano es equivalente a categoría uno perfecto esto invitamos a nuestros participantes si tienen cualquier consulta la escribamos en estos momentos en el chat bueno todos al parecer no tienen consultas agradecen mucho la presentación dice que aclararon varias dudas acá tengo una pregunta se podría decir que si la aproximación es menor a 200 pies sería de precisión solo escribió eso 200 o menos sí correcto ahí preguntan que dónde vas a a dejar la presentación en disponible en en alguna parte Robinson sí invitamos a todos nuestros participantes a que visiten nuestras redes sociales todos los webinars los vamos a subir a nuestro canal de YouTube están cordialmente invitados bueno ya saben apóyenos con un like en todas las redes sociales para poder seguir subiendo de manera de manera seguida los los videos y el material de de estudio bueno muchas gracias a todos y nada para adelante muchachos sé que son tiempos difíciles para todos nosotros y lo más importante es estar siempre vigente siempre preparándonos y siempre mejorando estudiando estudiar 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 recuerden que esta esta carrera todos ustedes saben aquí hay gente con mucha experiencia yo sé que todos saben que esto es nunca vamos a parar de estudiar y los que en realidad somos unos enfermos por la aviación nunca vamos a dejar de querer esta carrera por más que nos pasen cosas desagradables muchas gracias a todos Capitán Andrés en nombre de todos los participantes muchas gracias en nombre de ANSAR Training Organization también muchas gracias por su tiempo por compartir su conocimiento y bueno esperamos como siempre poder contar en una nueva oportunidad y bueno a todos a toda la comunidad aeronáutica a toda la comunidad ANSAR están cordialmente invitados a que revisen nuestras redes sociales verifiquen los videos consulten los cursos disponibles que tenemos a distancia venimos con bastantes sorpresas nuevas metodologías de aprendizaje y bueno aprovechando la situación implementando la tecnología todo a distancia y bueno de manera divertida y fácil ese es el objetivo de ANSAR y como siempre no teniendo como objetivo la calidad sino partiendo de ella ese es nuestro punto de partida buen día feliz fin de semana buenos días Andrés gracias un abrazo muchas gracias muchas gracias a todos buen día un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.